A la Oco tiene una pena que no la puedo callar Son injusticias de siglos que todos ven aplicar Nadie le ha puesto remedio pudiéndolo remediar Levántate Juan Chulán Un día llega de lejos lo escupió el conquistador Buscando montañas de oro que el indio nunca mostró A el indio le basta el oro que le relojara el sol Levántate Juan Chulán Entonces corre la sangre no sabe el indio qué hacer Le van a que va a su tierra la tiene que defender El indio se cae muerto y el cuero de pie Levántate Juan Chulán A donde se fue el afaro perdido en el cielo azul Y al alma de Galverino se da nuevo el viento al sol Por eso pasan llorando los cueros de su condón Levántate Juan Chulán Del año 1400 El indio ha seguido estar A la sombra de su ruca no pueden verlo riquear Doctoral de cinco siglos nunca se habrá de secar Levántate Juan Chulán El indio ha seguido estar Ahora uno tiene una pena más negra que su chaval Ya no son los españoles los que les hacen llorar Hoy son los propios chilenos los que les quitan su bar Levántate, Pinajual Quiero que en las votaciones se escucha por no dejar Pero el que gira del indio lo que no se escuchará Aunque resuelven la tumba la voz tenga autoridad Levántate, Pinajual La voz tenga La voz tenga Quanta na voz tiene un son sobre su piedra terra que gira por caimanera con su ritmo juguetón Quaimanera es la razón Quanta na voz tiene un sonido 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 que es una mancha insonante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!